Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para este canal que es de Gripota Plus Bienvenidos a un nuevo video de observaciones diarias Acá es mi queridísima, salta capital Estamos todos locos, eh? Así que bueno, corre a vídeo, gente Y no existe acá vereda para los peatones Todo está en medio de la calle Foto para el Face Una como que... Una distraída, dice una como que no me di cuenta, dice Foto para el Face Y ya ¿Ves? No, 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 no Y ya enlaz Más de la plaza No, no, no Y ya en la plaza Más de la plaza De la plaza Un helo ¡Vamos! 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 Me estaba diciendo que... iba a doblar para la izquierda ¡Arvadito! ¡Vamos! 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 En la ciclo había ido a parar ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! Con lasaña no le alcanzo ni agancho esas motos A ver si va a frenar, ¿no? ¡Bárbaro! ¡Vamos! Mala la caniche No se ve un carajo por acá Tengo que cambiar el foco a la sane Porque este foco no me alumbra nada ¿Se ve la subida o no? Miren Ahora hay que subir, a ver Mala la caniche Ay, como odio esas lomas Lomas que se hacen naturalmente Se duerme la mierda Está bien acomodado ahí en la escalera Mala la caniche Mala la caniche Mala la caniche Si me salen en Youtube No salen que era vos Sos vos Ya me conociste personalmente Pensé que era una nueva Que me aparece otro Talar o algo así ¿Aaron calle? Si, en moto, en bici Si Pero no, si Esto si me aparece En Youtube Nunca pensé que era vos Mirá Bueno, ahí está Ya nos conocimos Si Vamos a ver Dale, nos vemos ¿No? No Si No 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 Trabajan en la hora pico, es de lo peor, bueno A buscar sombra por si no Hace un calor a la mierda ¿Cómo habrá paso eso? Está buenísima ¿Ayuda también él? ¿Ayuda también? Está buenísima ¿De dónde vienen? Francia ¿Francia? ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué bueno en Colombia? ¿Qué bueno en Colombia? ¿Por dónde se acompañe o no? ¡Francia! Están bien ¡Lo indicas! ¡Gracias!